Tengo que buscar la luz y se muere... Le han intentado tirar la luz y se muere y han tirado la luz del barrio Empieza eh... Y aún sin saber cómo me hice esa doble, tío, con el dardo Pues estaban otros en la misma habitación y la reventaba el R1 Es que me han venido los cinco de cara, tío Yo no sé cómo me he hecho más Me tendría que haber hecho muchos más, eh No tiene rango eso, va a explotar tanto de oro Pero es que escúchame, lo ves en cine y ves como los cuatro están juntitos Y yo lo pego en el medio Oye, tío, ¿por qué soy tan guapo, tío? Es que no paro de mirarme en la ventana, tío Sí, solo te falta así igual de bueno con el franco Madre mía, loco También, también, también Sí, pues sí, lo que ha dicho No ha empezado por ahí Vamos a ganar, tío, coño No quiero jugar otro pro point No entiendrás Ah, ya por esto vamos a perder Vamos allá ¿Alguien ha salido? Bueno, vale Vamos allá Voy al medio, al medio Cruzad para baño, cruzad para baño No vayáis por árbol Me dio uno tocado, medio uno tocado Otro delante, otro delante Hay dos cortinas, hay dos cortinas Puse a uno Eh, toca ese, toca ese, toca ese A puñetazos, dale Dale, no le dais, tío Que no tenía, no tenía tiempo para recargar Mira, al medio Esa kill es tuya, eh Hostia, no dejes pasar Tengo otro por la espalda de Mune Cortina fuera Me dio, me dio Otro, one shot, one shot el firebreak dentro, eh One shot el firebreak Te lo pudo matar eso, tío Hay otro más, hay otro más en nuestra base Hola Me metí a árbol Estamos por la derecha Hostia puta señores, vamos Pongo aquí vida, eh Cogerla para que me saque rachas, anda Lo del botiquín ese Si la cogí vosotros también perfecto, eh No, no, da igual, da igual, da igual No van a volver hasta aquí, claro Tengo casa que me... Han dios los dos a B, eh Han bendigao Vale, tengo cochecito, eh Creo que han pulseado, eh ¿Lo lanzo? Eh, dale, eh Limpia Una al fondo, ayuda, eh Tienes una en cubos, tienes una en cubos Para la kill Buah, con la puta ICR, los cojones Están al fondo también Ayuda, ayuda, ayuda Cajas, cajas, cajas Cuidado las kills, cuidado las kills Tenemos uno 40 para hacer kills Yo jugaría aquí Al fondo, eh, al fondo No toca, eh Hostia, cuidado que están colbando Uno más fondo Los mercenarios están disputando Vale, aquí sí que me pongo yo la ICR Aguantamos una kill esa Otra izquierda En el camión, me he tocado Me he tocado Nuestro león Están arriba, están arriba Con la ICR Cuidado Irles por la espalda, tío Tengo otro en el camión, he tocado Estoy muy tocado Tengo uno dentro Tengo uno dentro y dos en el camión Te quito a la izquierda, muerto, vale Entra dentro el meteoro Buena Ah, va a one shot de dentro, eh Va a one shot, te salgo por la izquierda, el Seraf El de Skrillex, el Seraf No, me sale, es que tiene mal Chack con tío Vamos a aguantar, que llevamos más kills y queda un minuto Vamos a dar la vuelta Sí, sí, vamos Vamos a dar la vuelta Vamos a la derecha, eh Vamos a intentar hacer la derecha, eh Toma Se tira, retira por el foco Otro va a hacer ambulancia Ambulancia, one shot Pero quito, una bala, una bala Aquí, ¿qué hace? Se apuntas Están en el Bakali Hay gente en el Bakali, creo Muerto Tienen que reparecer aquí Tienen que reparecer aquí Tienen que reparecer en Bakali, claro Toca one shot, one shot, Bakali Queda un enemigo Buena Ya está, buena Se aputa, eh, señores Eh, ahí les va a hacer spawntrap, ya está, tío Que sí, mira, si le hemos sacado ahí todo el rato Con que mire uno la espalda solo puede venir por medio No se va a pegar toda la vuelta por baños, tío O sea, aquí pues seamos cuatro, hacemos spawntrap, limpiamos y ya está Y que uno mire la espalda pues se viene por rato Por baños, bueno, si se da la vuelta por baños es un loco ese Chaval, yo no sé dónde hay sus balas, eh Todo sano Mete gancho ahí, mete gancho, mételo Mételo lo mejor que puedas Me queda poquísimo para el crash, venga, venga, se lo lanzo Venga, venga Venga Guapísimo, voy a tradear de puta madre Venga con lo lanzo, por favor Van B, van B, van B No sé nada, tío Cuidado cajas Mételo para cajas si puedes Tómate, tómate un tiempo Se ha tocado, dale, dale, dale ahora No lo veo, no lo veo, no lo veo Vamos toca, buena En el poli, en el poli hay uno Toca, toca, crash abajo, crash abajo, crash abajo Vale, vale, pushamos, pushamos Cuidada, cuidada ahora, van a rotar a 100% No, no, no parece, eh Corto yo medio, pero vamos Medio Si, van a, van a, van a, ya Una bala Dejo de mirar medio, dejo de mirar medio Otro árbol, árbol, árbol Árbol muerto Muerto Sí, estaba buscando uno más fondo Tengo relámpago y mierdas, eh Voy yo, voy yo, voy yo Estaba Puta madre, loco Vale, dos A, dos A, se meten Está la esquina, esquina izquierda, esquina izquierda Me apuntan dos, me apuntan dos en A, tío Cuidado, va uno B Isa, Isa, que perdemos la D Isa Vender B, vender B Dejar B, dejar B Estamos defendiendo B Derecha ha tocado el B y bot ese Vale, pero hemos perdido una Y ha perdido una Tiene uno por ahí, eh ¿El de la espalda lo habéis matado? No, tiene RC, está en cajas Son dos cajas, son dos cajas El de Crash aquí, el de Crash aquí Yo en Crash, otro más en cubos Agua Baño, 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 ha colado El que ha pusado La espalda La espalda Arroyo Buena Hay dos, hay dos, hay dos Si están en el parque del parque Árbol en la esquina derecha Árbol en la esquina derecha Según entráis por medio No, me vienen por delante, me vienen por delante Que no Calla, hostia Madre mía Vale, vale, pues no vale A ver si me ayudáis Te apunta a la derecha, te apunta a la derecha Te apunta a la derecha Ha pusado, ha pusado Ha pusado, ha pusado Me lo como yo ¿Qué es? ¿NFX6? Tocar, tocar izquierda, tocar izquierda Buena Disputar, disputar Las kills Jugar a kills Jugar a kills Eh, uno de tras vuestra detrás Cortina, cortina Buena kill, buena kill la derecha Vale, vamos a ganar, eh Aguantar, aguantar Aguantar, aguantar Aguantar, aguantar Aguantar, aguantar Aguantar, aguantar Coge medio el que está atrás Buena Medio uno, eh No sé si vendrán más Están aquí Uff Dos árbol fondo Dos árbol fondo Me han tirado para atrás Por medio, eh Dos ropa, dos ropa Uno one shot, one shot ropa Espaldas, 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 tocas, espaldas Espaldas, espaldas, tocas Muerto Oh, lo siento Otro delante, columna Solo queda un enemigo Acaben con esto Están ropa Tenemos muertos Coge que buenos soy, tío Vamos Que raro han jugado loco de la ronda Tenemos que seguir adelante Coño, porque hemos ido a B muchas veces No, si lo hemos jugado bien al final Pero... Pero hay un momento que se nos sale de la B Que va, porque el mega yo hemos aguantado ahí hasta que llegaseis Y luego habéis entrado vosotros traeando bien Cuando ha dicho tú, hemos perdido, hemos llegado al mega yo, hemos aguantado y os ha dado tiempo a que llegaseis Vamos a, vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a un coche, eh Debe lanzar Corre, mi niño Mételo por el árbol, mételo por el árbol Es lo que voy Hay uno, hay uno Hay dos Hay gente en medio Muerto Eh, pues se ha puesto uno Tenéis gente en medio, tenéis gente en medio Tenéis gente en medio Mientras cojamos esto Ha puesto a por la izquierda Ostia, pensaba que ha puesto cortina, loco Va a tocar Va otro por delante, por la roca Nada, el va a ser god este ahora... Estaba por cortito, eh Hay que entrar, hay que entrar Tiene dos dentro, eh Me estoy colando Ah, son dos, son dos Pursa uno dentro Vale, ve, 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 ve Cuidado medio, bueno aquí Vamos a puse a las palas, tío Vamos a puse a las palas Que pala uno, pala uno Azul, azul, por gato Vienen por detrás Dos y uno fondo, eh Lanzo, ranzo, rachas Tomberos Un arriba, arriba, casa, arriba, casa Se baja O se suba la ventana, no lo sé Vamos abajo, eh, cuidado el hardball Fondo tocao, fondo tocao, eh Los pillo, los pillo, el de ventana, mío Me hace un turno, ole Me he quedo sin balas, tío Me he quedado sin balas, tío Me he bajado A puse al chino Vamos a hacerlo delante, vamos a dar la vuelta Tenemos, tenemos tiempo Vamos pa, vamos, lo que queráis Vamos a la vuelta, vamos pa Dos medio, dos medio One shot, one shot, baño Ya hay uno cerca, eh Cuidado el de baño, cuidado el de baño Cuidado el de baño, mala kill Cuidado cajas, cajas, cajas Eh, otro medio Medio, medio Ola, ola, ola en el árbol Ola en el árbol, ola en el árbol Ola en el árbol, ola en el árbol Ola en el árbol Ola en el árbol Ola en el árbol Antes de aquí cogerá Una bala, tío Sí, en cortina, eh, metido Estoy cortando a medio No, madre mía, loco Dos medio, dos medio Se mete uno, uno da la vuelta, eh Por medio, esponja Por delante Déjale, déjale, ayuda ahí Sí, sí, ayuda ahí, ayuda ahí No toca ahí, mega, te tienes abajo Estoy aquí arriba, aguantando eso El enemigo está disputando algo ¡Una! Son dos delante Cuidado cajas, dos Son dos, son dos Tío, otra izquierda, otra izquierda En baño Vale, yo soy filipollas, te lo juro, eh No, yo soy filipollas, te lo juro Me va a dar una vuelta, pero... No Ah, se puede aún, se puede Vamos a intentarlo Eh, uno detrás Fuera Vale, tengo crash Seis doce, eh Nos sacan, nos sacan seis vidas Es un full team Tengo, y tengo Hellstrom, eh, para ir por detrás suya Buena, buena, buena Nos sacan cuatro Toma Jugar hacer respawn, jugar hacer respawn, que tenemos un minuto más Vale, vale Escuchadme, quedarse atrás, porfa Quedarse por sueldad Quedarse por sueldad Tenemos un minuto veinte, tenemos un minuto veinte Vale No los veo ninguno Mato a uno, vale, vale Le damos, eh Vale, escuchad aquí, hacemos respawn, va Que uno, cojo yo a medio, si queréis Os doy yo al medio Al fondo, al fondo Ahí no cubos, ahí no cubos No, me mata Me mata el de fondo, tío Fondo al todo, fondo al todo A la esquina derecha Cajas fuera Tres pa' tres Tres pa' tres Info one shot, info one shot Me mato a mí mismo, pero le mato a dos cubos Cajas, cajas Uno cajas, uno cajas ¿Uno pa' uno? Queda uno, queda uno, queda uno Estoy de 100 en cubo, loco Voy pa' allá Creo que va a estar en cajas, eh No Está en poli, está por poli Lo he escuchado, lo he escuchado por el chino Míralo Tiene crash, lo mata Es que buena, Ero Buena Que remontada, eh Claro, tío No, lo he dicho Ahí, si es que pusiamos el fondo Les hemos remontado No sé cuántas kills Once kills, vale Pues sí Ya, ¿chai? ¿Hemos terminado por hoy o qué? Eh, creo que sí, ¿no? A ver, dejarme echar cuentas Dos Dos Han bajado el núcleo, ¿no? Ahí, vamos A ver Decirme Acordaos, 10 De 10, eh 10 Tenemos 85 Sí, con la win de mañana, ya Vale Nos faltan los dos retos Tenemos 75 ahora mismo, los dos que nos han dado 85 Ya podemos descansar, ¿no? Sí Igual si nos dan la disputa del otro día, que era primera win, me parece No, no, da igual Va, yo me piro Ya, por fin, qué alegría Venga Qué alegría ha dicho Tepes Tepes Tepes